En este video te enseñaremos a reservar una instrucción en vivo. Una instrucción en vivo es una videoclase en tiempo real con un profesor nativo de inglés. Para acceder a esta videoclase, debes reservar con anticipación un horario. También es importante que sepas que compartirás esta videoclase con tres estudiantes más. Además, durante el desarrollo de la sesión, el único rostro visible será el del profesor. Los estudiantes solo interactúan a través de la voz. Para ingresar al componente de instrucción en vivo, debes colocar el cursor sobre este botón y luego dar clic en Programar. A continuación, aparecerá el panel de reservas de instrucciones en vivo. En la parte superior encontrarás las mismas unidades del componente Mis lecciones. Por ejemplo, esta es la unidad 1, esta es la unidad 2 y así sucesivamente. Hay dos instrucciones en vivo por cada unidad. La primera instrucción en vivo se denomina lección 2 y la segunda se denomina lección 4. Recuerda que para saber qué instrucción en vivo reservar, debes guiarte del plan de estudios de tu curso. Además, ten en cuenta que la plataforma te permite dejar hasta dos instrucciones en vivo en reserva. Por ejemplo, ahora voy a reservar la instrucción lección 2 de la unidad 1. La selecciono, luego veo el horario que más me convenga y doy clic en Programar. A continuación, programa una instrucción en vivo más. En este caso, sería la instrucción en lección 4 de la unidad 1. La selecciono y escojo el horario más conveniente. Si hago clic en la pestaña Sesiones programadas, podré verificar la reserva. El día de la instrucción en vivo, debes asegurarte de que tu computadora esté reconociendo tu micrófono. Ingresar a tu plataforma de Rosette Stone 10 minutos antes del horario reservado. Colocar el cursor sobre el botón de instrucción en vivo y esperar a que se active un segundo botón denominado Unirse. Ahora ya puedes empezar a reservar las instrucciones en vivo según lo propuesto en tu plan de estudios.